Buenas tardes, estamos aquí para entrevistar a Raquel Maresma, coautora de un precioso libro que publica Editorial Herder, que se llama Cuando duele el amor. Un título fantástico, te digo que casi parece mío. Bueno, es un libro que habla del amor y del desamor, que son dos términos obviamente asociados, pero que a veces se confunden un poquito, porque por ejemplo se habla de locura de amor y de que hay amores que matan. Y no es verdad. El amor no enloquece y el amor no mata. Lo que mata y enloquece es el desamor. Y lo que duele. Bueno, vamos a conversar un rato sobre este libro. Yo quería empezar preguntándote qué significa para ti el amor de pareja en relación con el amor, por ejemplo, parentofilial. ¿Tú crees que es la misma cosa o ves diferencias importantes? Porque yo me ocupo generalmente, al menos escribo, más sobre amor, parentofilial. Mientras que aquí, obviamente, estáis centrados en la pareja. ¿Qué te parece a ti esta diferencia? Mira, por un lado me parece que hay algo que es básico, que está en los dos amores, ¿verdad? Que es justamente la necesidad que tenemos las personas, por un lado cuando estamos de niños en nuestra familia de origen, de pertenencia y de diferenciación. Eso a mí me parece que es algo que está presente, como digo, en el amor paterno-filial y que luego, de algún modo, cuando vamos creciendo, se mantiene como adultos en la pareja. Esa necesidad de pertenencia y de diferenciación a la vez. Por otro lado, es claramente un amor distinto. En ese sentido, uno de los aspectos que se desarrolla en el libro, en la primera parte, es justamente uno de estos malentendidos del amor y del desamor. Un malentendido común es esta mitología que hay a veces en pensar que el amor de pareja es un amor incondicional, como sí lo es el amor de padres a hijos, pero que no el amor de pareja. En este sentido, Marcelo Ezeberio, con su equipo del Laboratorio de Investigación y Ciencias Sociales, hicieron una investigación donde justamente estuvieron constatando esta cuestión, donde el amor de pareja es un amor, a diferencia del de padres e hijos, pues que está sujeto a distintos cambios, a distintas condiciones, estéticas, culturales, en fin. Y que hay que ganarse día a día prácticamente. Exactamente, exactamente. Sí, en este sentido, yo empecé provocadoramente y he terminado proponiendo, convencido, que se podrían establecer, instituir matrimonios o relaciones de pareja por un periodo de tiempos renovables, por ejemplo, siete años. La última vez que hablé de esto, había unas cuantas mujeres en la audiencia que me dijeron, no, 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 menos de siete. Bueno, podrían ser cinco. Sí, sí, absolutamente, ¿no? En cualquier caso, efectivamente, es una de las ideas que aparecen en el libro, tanto en la primera parte como en las historias. Esta idea de, no es un amor incondicional, es un amor que se recontrata, ¿no? Es un amor que, con Ezeberio le hemos hablado a veces, ¿no? Es muy difícil que una persona que uno elige o de la que uno se enamora, a los, no sé, 18 años, 19, 20 años, siga siendo el mismo amor, el mismo funcionamiento, el mismo pacto, que sea igual de válido, de satisfactorio a los 30 o a los 50 o a los 60, ¿no? Eso es otra cosa que yo asocio siempre con el hecho de la prolongación de la vida. Exacto. O sea, ¿cómo puede ser lo mismo una pareja cuando hace 100 años la gente se moría a los 50, prácticamente el periodo fértil de la mujer y poco más, que ahora que no nos morimos ni a tiros y que duramos 90 años, ¿no? Claro, claro. Es decir, ¿cómo va a ser lo mismo un conflicto de pareja con esta perspectiva que cuando ya pensabas, bueno, total, si me voy a morir paso mañana, aquí me va a dar? Exactamente. Totalmente, totalmente. Sí, porque esta es otra, ¿no? Están habiendo, es otra de las cuestiones que también se reflejan en la primera parte del libro, esta quizás más, ¿no? Esta cuestión de que, además, están habiendo una serie de cambios a lo largo de décadas, hablo ahora de tiempo, uno de ellos este que tú señalas, de la longevidad mayor de vida, pero otra, pues la menor influencia cada vez de la religión o la emancipación de la mujer, que hacen que el amor de pareja y la pareja como entidad, pues esté también sujeta a cambios, ¿no? Claro, claro. Sí, pero la religión, inevitablemente, aunque a algunas les cuesta más que a otras, se adaptan al curso de los tiempos, ¿no? Con lo cual, lo de hasta que la muerte os separe es una cosa que cada vez se va a decir menos, seguramente. Efectivamente. En fin. Bueno, oye, yo te quería preguntar, porque en el libro hay claramente una primera parte teórica, que es más de Marcelo, y una parte luego de casos prácticos, que es más tu aportación. Bueno, interesantísimas las dos partes, pero la pregunta sería, ¿a quién va dirigido fundamentalmente este libro? Sí, mira, esto fue un reto un poco que nos propuso Herder, porque la idea del libro es justamente, y digo un reto porque ha sido un esfuerzo en este sentido, la idea del libro, un poquito es que es dirigido en realidad tanto a público general interesado en las vicisitudes amorosas, que por tanto uno pueda leer en un momento dado cuando está en una crisis de pareja, y obviamente no es la idea que se convierta en una terapia, porque obviamente no, pero sí que a uno le puede proporcionar en un momento dado una mirada distinta, autoayuda, o reflejarse en una historia correctamente. Pero por otro lado, sobre todo la primera parte del libro, es un libro que también pretende aportar a aquel profesional que se dedica a la materia, pues recursos, herramientas o estrategias, pues porque al final la terapia de pareja es una muy linda tarea, pero también ardua, y que requiere de actualización, en fin. Así que, tanto a profesionales como a público general, es un libro que no tiene un lenguaje técnico, sino que pretende llegar un poquito a todo aquel interesante.